Ok chicos, bienvenidos a mi canal, no es más, aquí Dema, y el día les voy a estar dejando con las dos partidas con las que subí a Rango Aira. Yo subí a Rango Aira, que iba a ser directa pero no tenía tantas ganas de decir verdad, pero son estas de aquí, ok? Son estas de aquí con la guichita con las ruedas, partidas bastante complicadas a decir verdad, y que pues se subieron más difíciles que las del día de hoy, ¿no? Que las que empecé a las 12 de la mañana, que fueron desde aquí, desde las ruedas de abajo, y también jugué una partida con el Wichang. No sé si quieren que las suba chicos, voy a estarles subiendo, estas dos últimas partidas de aquí, pero si ustedes ven si me dicen si también quieren las otras partidas, ¿no? Las que están aquí abajo, que fueron Victoria, me dicen si también quieren que las suba, este, y pues eso, nos van a estar comentadas también un poquillo. Todavía no me he recuperado por completo de la enfermedad, no sé por qué, pero me he dejado un poquito sin ganas, de nada, pero bueno, en fin, este, poco más que decir. Vamos allá con las partidas y let's fucking go. Ok chicos, esta sería la partida en la cual subiría a Hydra, la gracia es que no la pierdo, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, y cómo nos va, ¿eh? Shit man, me van a sacar water en serio, para fastidiarme. ¿Por qué son así, bros? Ok, última partida, ¿qué me llevaría a Hydra chicos? Vamos a ver qué tal, ¿eh? A ver cómo nos desempeñamos el día de hoy, aquí. Ray salvatore, ¿eh? Va, va a brincar, ¿eh? Eso, vio, vio. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Voy a tener por aquí, bros? Por aquí viene, ¿eh? Lo que no me gusta de esta zona es eso, ahí. Que no puedes pasar. Ahí está. A ver. Para hacer las bolas niñas. Ahí está. Ahí está. Ahí ya me lo acabo de hacer, ¿eh? Voy a irme a empezar por acá. Qué herido, hierro. Ahí está, tampoco quiero que la guarde, ojalá que no la guarde, la voy a guardar, que es que ¿A que es esto? ¿Sí? No hay nada más que puedo hacer bro, posible Marido y todo, ¿sabes? Tiene que venir la ley de iglesias Tiene que venir la ley de agro, ¿no? Wow, ¿no le caí en serio que asco, man? ¿En serio? ¿En serio? Paso Ahí está Eso que se grega, se grega, vendrá del medio, güey Vendrá para el medio, güey Ok, ya está Se tiene que quitar las pubas, ¿eh? Ya se han curado, ¿ya? Mmm Uh, uh, uh Estoy segura Siguiente Así que aquí te puede estar terminando con otra máquina Es seguro Así que aquí te puede estar terminando con otra máquina, ¿eh? Rápido, antes de que se levante, va a ir el gear. Si tiene que ir para la silla, eh, si o si. Y está aquí también, eh. ¡Qué asco, man! Si es victoria, la Jave va a ir, eh. Va a ser empate, creo, a los finales, eh. 100%. No, está por arriba, eh. Ya se fue el vater, ya se va a la silla también, eh. Si está por ahí la silla, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Pero qué asco, man. En fin. A ver. Esta sí que sí tiene que ser la definitiva, eh. Vamos a ir para la play, ¿ok? Esto fue por otro lado, ¿en serio? Ah, se ha ido. No, está por aquí. Por aquí te he visto, la marca, ya ves. Ahí te vas. Ah, puede ser complicado cazar esto de aquí, eh. No tanto, eh. Tan pego, ¿eh? ¿Dónde está por la izquierda? Ok. Muy bien. Este aquí va a causar más, eh. Ah, no se deja, eh. No se deja, no se deja. Pero se va a quedar por aquí, creo, la perfumer. Sí, porque está por aquí, detrás. Por aquí, miren. Ah, no? Pues sigue cerca, eh. Sí, cerca, pero no sabría decirte exactamente dónde. Ah, aquí está. Ahí está. No sabría decirte, sinceramente, dónde habrá ido el prospector, ¿no? Se habría ido para allá, quizá. Un problema. O habrá caído dentro del barco. Ah, por aquí está, ya ves. Otra ha curado a la perfumer, eh. La ha curado, la ha curado a la perfumer. Eso es lo que le hace muy fastidiosa. ¿Vas a venir a rejatar tu hogar? Va a venir el líder. Dios. 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 entonces tiene que morir si o si lo voy a acabar ahora si lo acabo esta hija de su madre la KOI va a ser empate a ver si va a ser empate pero se está tomando bastante esta partida para subir a Hydra creo que en Krangels no voy a llegar porque quedan 3 minutos nada se va ya ya se van ya ves si tuviese abnormal o algo ahí si quizá pero bueno así llegue me hubiese gustado llegar con una victoria pero en fin en fin chicos espero que les haya gustado estas partidas llegando a Hydra lastimosamente las últimas dos han sido empates lastimosamente pero igual voy a colocar todas las partidas del día de hoy que han sido desde aquí que han sido full victorias y estas 3 últimas han estado mucho más jodidas las cosas como son a ver esto de aquí esto de aquí y ya tendríamos los marcos de estos tiers que son los que más me importan a ver no están mal los marcos pero me parecen muy sosos me parecen muy sosos los marcos estos de esta temporada mira comparándolo con los anteriores de que se quedan muy cortos ¿sabes? 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 ¿sabes?